Una delegación de representantes estadounidenses viajará a Pekín en la semana que comienza el 7 de enero para intentar avanzar. En las negociaciones comerciales tras la tregua pactada en diciembre por los presidentes Donald Trump y Xi Jinping, afirmó este miércoles la agencia Blumper, conducida por el representante comercial adjunto Jeffrey Gerrish, la delegación incluirá al subsecretario del Tesoro encargado de Relaciones Internacionales. David Malpas, precisó la agencia, que citó fuentes cercanas a la iniciativa Finanzas China cancela consultas. Comerciales con Estados Unidos se tratará del primer encuentro oficial sobre el tema entre representantes de los dos países desde que los presidentes respectivos decidieron, al margen de la última cumbre del G-20, realizada en Buenos Aires a comienzos de diciembre, darse una tregua en su guerra comercial hasta el primero de marzo. El viceprimer ministro chino, Liu He, mantuvo el 10 de diciembre una conversación telefónica con el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Stephen Nuchin, y el representante comercial Robert Lighthizer sobre los medios a utilizar para implementar el consenso, al cual llegaron Trump y Xi Jinping. Un breve comunicado de Pekín indicó entonces que Liu y sus interlocutores conversaron sobre el calendario de las próximas consultas económicas y comerciales, sin precisar cuándo y dónde tendrían lugar. Desde entonces hubo varios gestos de conciliación entre los dos países. En ese marco, China anunció que el primero de enero suspenderá por tres meses los aranceles suplementarios impuestos a los vehículos y autopartes importados de Estados Unidos y compró grandes cantidades de soja estadounidense. Finanzas constructores advierten un 2019 complicado por alza de precios. ¡Suscríbete al canal!